Antonio Solís, el rey de la balada romántica. Perdóname, mi gran error de querer detenerte, pero sufro al verte. Sé que no eres feliz, olvidarme. Y sin rencor, te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso ni tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés, de luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Amor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces, amor. Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error. Olvidarme. Olvidarme. Y sin rencor. Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan, donde tú estés. Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso ni tú ya lo ves. Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés, de luchar sin lograr, ahora sí se han cansado mis pies. Sigue sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor. Ya conmigo sufriste, ya solo mereces, amor. Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error.